El informe del Ministerio de Salud indica además que en los últimos siete días, nueve personas fallecieron a causa de la pandemia en Nicaragua. Durante la presente semana, que comprende del 23 al 30 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 349 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. En la última semana, 261 personas que se encontraban en seguimiento cuidadoso y responsable culminaron el período de observación establecido para los casos sospechosos. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 2.182 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Finalmente, la ministra indicó que quienes se integran en el sistema de salud pública de Nicaragua continuarán trabajando en la atención y contención de la pandemia. Dichos servicios se brindan gratuitamente a la población. Pablo López, TV Noticias.